Vamos a ver chavales, vosotros habéis estado alguna vez con alguna titi, con alguna hembra Yo nunca, Torrente No me extraña, con esa cara que tiene ¿Usted ha estado con muchas mujeres, Torrente? Pues claro, chaval, os pregunto a Fende ¿Por qué creéis que monté esta agencia? Aquí donde me veis, he podido llegar a estar con tres piquirientas mujeres ¿Pero sin pagar, Torrente? No, no, pagando, pagando Pero la experiencia prácticamente es la misma ¿Te lo dije, Tori, o no? Es que es el que más sabe de mujeres Por cierto, por ser la primera clase, os voy a poner baratito 300 euros cargos Cerro ya, cerro ya Vamos a ver, amiguelte, vamos con la primera clase Imaginad que tenéis delante de vosotros a una tía espectacular, exuberante ¿Qué le diríais? Estás preciosa Qué guapa está, sin puta idea Este tipo de frases, las mujeres, las interpretan como machistas A las tías, se les conquistan por el oído Por eso los otorrinos digan tanto Lleva una razón, es impresionante lo que sabe Es importante que sepáis una cosa El cerebro de la mujer no es como el del hombre Tiene hemisferio distinto Os lo voy a explicar de una manera más sencilla El hipocampo, que está situado en la parte especial del corte Está en contacto con el hipotálogo Que a su vez mantiene una conexión con la víctima Por eso las tías, cuando dicen que sí, en realidad quiere decir que no Entonces tú, Rinti, cuando una mujer te manda a lavar la ropa A atender, a hacer la comida, a planchar, a recoger los niños Te está diciendo que no vayas, ¿no? Esto es todo, a ver, en ese caso sí ¿Sabéis lo que es el clitorio? ¿Defensa de Rinti? Tú eres tonto, tío Vamos a ver, el clitorio es el que se juntará con Obel y Asteri Oye, dos pardillos El clitorio es el héroe femenino en genital Más importante de la mujer Debilamente estimulado Ellas pueden alcanzar Unos agambos ¡Y te es cristiano! Bueno, chavales, en cuestión de mujeres ¿Cuáles son los que más os gustan? ¿La rubia o la morena? ¡Sí, sí, sí! Torrente, torrente Yo me tengo que marchar Que he quedado con mi madre para ir a comprar Sí, yo tengo que recoger unos zapatos de mi hermana Así me gusta Que te hagáis planes interesantes ¡Escala! ¡A tomad por culo ya! Pero eso será otra clase, ¿no, torrente? Pero eso será otra clase, ¿no? ¡Buenísimo! 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 Aquí ya se torrente se cabrera ¿Pero qué es hele que ser, Galco,差 ¡Va a ser todo! ¡Va a ser todo el putado! ¡Aquí, a esta gente! ¡Vamos, pero yo, a regalos de la gente! No, eso no, porque si no tú eres tonto también. El cliente, no me entero, va. ¡Va a ver, toca! ¡Se metió mi papá! Porque venimos, ¿de dónde venimos? Del loco de antes. ¿De qué tú te has venido? ¡Del mono! ¡Venimos del mono! De la experiencia prácticamente la misma. La experiencia prácticamente es la misma. Vení. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!